Cinco mil docentes, parece increíble, dejaron las aulas para ocupar un cargo en la burocracia o para realizar alguna encomienda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las figuras están contempladas dentro de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. Lo hacen sin goce de sueldo. Entre tanto, su labor es realizada por profesores contratados por la vía de honorarios. Fernando Velázquez hizo esta investigación, nos tiene más detalles y lo tengo en la línea telefónica. Fernando. Buenas tardes, Fernando. Así es. Para comentarte que el... Perdón, se me fue un poco el avión. Tómatelo con calma, a ver. En lo que va del año, más de cinco mil maestros han solicitado licencia o tienen en vigencia alguna licencia por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato, por dos motivos específicamente. Uno que es la realización o por tareas de sindicato o por postularse o estar en un cargo de elección popular. La mayoría de estos, en total son cinco mil nueve maestros. Once de ellos están ocupando actualmente un cargo de elección popular. Un caso que llama la atención es el de un profesor que tiene una plaza para dar clases en Apaso del Alto y, sin embargo, es síndico en un municipio llamado Colipa, en Veracruz. Es un municipio de aproximadamente cinco mil habitantes. En Veracruz. Así es. Son licencias sin goce de sueldo, hasta eso. Así es, así es. En este caso el del síndico fue a partir del 2014 y termina la sindicatura en el 2017. Como él, hay otros diez casos y el resto se trata de profesores que han solicitado licencia para realizar alguna tarea sindical. Pero lo que llama la atención también es que hay, en este caso de las comisiones sindicales, hay profesores que llevan hasta seis años y que están por cumplir nueve años en tareas o comisiones sindicales. Es decir, no sueltan la plaza, no dan la clase, pero se la pasan haciendo comisiones sindicales. Algo que pretendía evitar la reforma educativa, este proyecto tan buscado, tan difícil de consensar y que finalmente logró imponerse hace un par de años. Aquí en Guanajuato se presumía que no había comisionados, Fernando. Entonces, en tu investigación se demuestra que los hay. Así es, porque esta parte, quien emite la información es la propia Secretaría de Educación de Guanajuato. Cabe mencionar que en total son la plantilla de docentes en educación básica, media superior y superior, es cercana a los 81 mil profesores. Estamos hablando entonces que entre comisiones sindicales y profesores que ocupan algún cargo de elección popular, están el 6% de los maestros. El mismo porcentaje que tiene que ser suplido por profesores que son contratados con honorarios, pero no pueden acceder a una plaza precisamente porque hay… Está ocupada la plaza. Están ocupando la… ¿Hay algún límite para estas licencias? ¿Pueden ser por un tiempo determinado o son indefinidas? Tienen un periodo de un año, pero con la opción de renovarlo, y es lo que prácticamente hacen todos. O sea, por eso hay la posibilidad de que puedas estar hasta nueve años sin dar clases, pero sigues manteniendo la plaza como maestro. Fernando, esto se logró por la vía de acceso a la información, son datos oficiales. Así es, son cifras oficiales, licencias que se piden desde el 2014 a la fecha, y repito, son un poquito más de 5 mil los que en este año se mantienen vigentes, y bueno, la mayoría de ellos parece que todavía van a estar, al menos hasta el 2018, tomando en cuenta que asumieron algún cargo en el 2015. ¿Alguna reacción en este momento de la Secretaría de Educación o todavía no tenemos una posición oficial? No, hasta el momento no se ha emitido una postura oficial, pero estamos buscándose. Que por cierto, bueno, tendría que ver un poco, si no afecta esto el rendimiento académico, un productor frente a Grupo que sale, deja un suplente, una cierta inestabilidad ahí, el suplente también sin la seguridad de poder continuar con la plaza. Exactamente, porque depende de si renueva o no la licencia, un año más, un año… ¿Preparaste un reporte sobre este tema? Si quieres lo escuchamos, si te parece. Correcto. Cerca de 5 mil docentes cambiaron la vocación de enseñar por ocupar un cargo en la burocracia o para realizar alguna encomienda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De acuerdo a datos obtenidos mediante solicitudes de información a la CEG, actualmente 5 mil 7 profesores cuentan con una licencia para ausentarse de las aulas por dos motivos, ocupar un cargo de elección popular o, la mayoría de los casos, por comisión sindical. Ambas figuras están contempladas dentro de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, sin goce de sueldo. Su labor es realizada por profesores contratados por honorarios. Actualmente, la plantilla de docentes registradas por la CEG para los niveles de educación básica, media superior y superior consta de 81 mil maestros, es decir, el 6% cuenta con alguna de las referidas licencias. Gregorio Napoleón Ayala Jiménez cuenta con una plaza para ejercer la docencia en Apacio del Alto. Sin embargo, en el 2014 formó parte de la planilla del candidato del PRD a la alcaldía de Colipa, en Veracruz, quien ganó las elecciones. Por ello, ahora Gregorio es síndico en aquel municipio de 5 mil habitantes, cargo que estentará hasta diciembre del 2017. Otro caso es el de la PRDista Ana Luisa Martínez Ortega, quien lleva seis años sin estar en un salón de clases, aunque al menos durará tres años más sin hacerlo. Ana Luisa fue regidora del 2009 al 2012 en Moroleón. Al término de dicho periodo, fue nombrada directora de la Casa de la Cultura en el mismo municipio durante la administración 2012-2015. Sin embargo, el año pasado el PRD volvió a ganar la presidencia municipal y con ello, Ana Luisa Martínez fue ratificada en el citado puesto. Situación similar es la de la PRDista María del Carmen Ferrusque Hernández, quien en el 2012 fue nombrada directora de servicios municipales en Tarimoro. Dos años después, fue reubicada en la Oficialía Mayor y finalmente, en octubre del año pasado, rindió protesta como regidora en el ayuntamiento que encabeza el panista Rafael Ramírez Tirado. Por lo anterior, María del Carmen cumplirá al menos seis años sin impartir clases, pero sin soltar su plaza de docente. En total, 4.996 docentes cuentan con una licencia por comisión sindical aún vigente este año. A pesar de que esta cantidad representa apenas el 6% de la plantilla total de docentes que registra la CEG en Educación Básica Media Superior y Superior, hay casos donde la licencia se ha prorrogado por más de tres años. Algunos docentes que han hecho esto son José Luis Abonce Páramo, quien ocupa dos plazas, una en Salvatierra y otra en Urangato, y en esta última, ha solicitado licencia por comisión sindical de forma anual desde agosto del 2011 a la fecha. De igual forma, desde finales del 2011 y principios del 2012, han solicitado licencias por encomendas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesores como Miguel Almanza, Juan Carlos Alvarado, Luis Iván Álvarez, entre otros. Fernando Velázquez, Zona Franca. Muy bien, Fernando, pues muy completa la información, sobre todo muy documentada, y este reportaje se encuentra en la página de Zona Franca, estuvo de ocho columnas con el amanecimiento, ahorita ya hay información que lo ha desplazado, pero ahí lo pueden encontrar todavía. ¿Algo que agregar, Fernando? No, sería todo. Gracias, por acá nos vemos más tarde. Yo voy a una pausa, continuamos, vamos a francamente.